Ok, así que las personas de Zedapp quieren sponsor a mi canal de YouTube pero no tengo idea de cómo llegar a la gente en el mundo así que decidí crear este video en lenguaje diferente solo para demostrar que esta app puede encajar a nadie no importa el país, no importa la lengua que hablan el espectáculo de Mediotiempo del Supertazón de este año ¡Wow! ¡Por fin mi patética vida tiene sentido! ¡Lo habría hecho gratis, idiotas! ¡Bien, hágalo gratis! ¡Diablos! Bueno, aún así lo haré ¡Idiotas! ¡Yo les habría pagado! ¡Bien, páguenos! ¡Oh, diablos! Entonces, mis amigos de Zedapp tienen una biblioteca de aplicaciones que ressemble a todas las aplicaciones las más útiles y les ofre con un sitio gratuito de 7 días pero si ustedes utilizan mi línea de afiliación ustedes benefician de 15 días gratuito al lugar de solamente 7 Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que si ustedes ponen mi línea de afiliado van a tener el doble de días y como a todos nos gusta, al gratin, papá independientemente que tú seas un estudiante un creador del contenido un avocato, un musicista, un medico o un disocupado es decir, una persona sin empleo ¡Maybe! descargando esta aplicación si te contratan Lo importante es tener acceso a los mejores apps para la tuya productividad y creatividad es exactamente lo que ofre Zedapp acceso a oltre 200 apps su Mac Zedapp es un instrumento para la productividad la edición, la seguridad entonces, en vez de tener que comprar todos los programas uno por uno obtienes una subrección evitando de pagar una fortuna por cada app además, si no te piacciono más puedes anularlo en cualquier momento Overall, Zedapp es genial pero en este video voy a mostrar las apps que me han usado y que me han usado todos los días ¡Suscríbete! 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 pero si eres un usuario de Microsoft prometo que esto todavía es útil para ti porque puedes ver las apps que usan aquí y buscar algo similar en Microsoft y si te gustan y te apoyas este video déjame saber en los comentarios y encontraré algo como Zedapp pero para Microsoft entonces, empecemos con TextSniper alguna vez han necesitado tomar texto de una imagen de un libro en físico de lo que quieran de otro lugar y no les funciona porque el PDF no les pega cualquier cosa ahora, con TextSniper lo que ustedes hacen es coger un texto y volver un texto editable entonces, ya es hora de olvidar esas aplicaciones viejas que se demoraban un huevo de tiempo en transformar PDFs y ahora lo que puedes hacer es tienes un documento en físico le tomas un screenshot lo conviertas en texto si quieres lo pegas en ChatGPT y tienes un nuevo texto que puedes corregir como quieras y es como si lo hubieras escrito tú desde el principio entonces, creo que es una forma de ahorrar tiempo muy, muy interesante y las posibilidades son infinitas Screenshot es un util de cápsula de gran avance que vous permet de capturer un screenshot y de le editer de le apartager o de le subregrer en cualquier secund besoin de ajouter de esa notación en capture de gran mira, como yo lo utilizo para estudiar por la USM de Estabón y el New York Ohlala, señor Francis Paste Paste Esta app es divertente porque, naturalmente, has copiado algo de internet o de un documento antes y después has olvidado de encontrarlo de nuevo Paste te permite organizar todo lo que hay que copiar en la clipboard y salvarlo en modo que tú puedas acceder acceder en la clipboard de la clipboard de la clipboard de la clipboard y puedes ver en la clipboard en la clipboard y no te pierdas y el silence es un equilibrio para escuchar toda la música pero... Muchísimo mejor, papá Si vos sos desutilizador de Mac y que vos amés esta aplicación Ahora, y antes de irme recuerden que para ser productivo y explotar la creatividad no es sólo cuestión de descargar nada es trabajar duro todos los días y pues bueno, si hay herramientas que funcionan, aprovecharlas y no olviden considerar suscribirse a mi canal